A propósito de Navidad, recuerden que los delincuentes están creativos en la calle. Recuerden que la Navidad mucha gente se pone creativo y no hay excepción con los delincuentes. Andan unos delincuentes vestidos de cristianos y de pastores con una biblia en la mano, atracando. A mi hermano el gordito sexy, Juan René Liberato, mejor conocido en el ámbito popular como el gordito sexy, lo atracaron en la calle José Reyes de aquí de San Francisco de Macorís. Un supuesto cristiano que iba con una biblia en la mano y le pidió una bola. Cuando llegaron al sitio donde él le dijo que se desmontó, entonces ahí él lo despojó de su motor y de su pertenencia. El gordito sexy, un muchacho que todo el mundo conoce, un muchacho sano, que no es de nada, es un muchacho, tú me entiendes, que lo que trabaja. No hay que estar dando bola. Y consiguió algo en una de las fiestas de Bullying. Bullying le dio algo y era su sueño tener esa clase de motor. Era un motor de segunda mano. Pero imagínate, él quizá con la inocencia. Pues ven para llevarte, vio a este hombre vestido de cristiano con una biblia. Mira, tú me entiendes. Siempre para estos tiempos, diciembre, yo nunca he estado de acuerdo con el anuncio del doble. Eso pudiera no anunciarse. Porque los ladrones se ponen activos. Ese ladrón que le quitó... Ese motor es infeliz. Que increíble, hay que tener un corazón. Debajo de recursos. Un infeliz que Bullying le dio mil dólares por su destreza de bailar y hacer un show, una discoteca. Les regaló mil dólares. Y él compró un motor y se lo quitan. Entonces, si usted no quiere que le den a los ladrones. Usted no quiere que le den. Que no se le puede dar a los ladrones. Ellos sí pueden matar a uno y quitarle lo de uno. Porque es infeliz. Atraque a ese muchacho. Eso es un pasaje. Eso me ha caído a mí de mal. Por favor, el que tenga el motor, que lo entregue, lo pueda traer aquí y dejarlo frente a Telenor. Porque si lo agarramos, nosotros vamos a dar duro. Entre ese motor, ese muchacho. Usted quiere dos mil, tres mil pesos, cuatro mil. Déjelo para atrás. Que lo vamos a dar. Está en manos de la autoridad. Ya se está moviendo la autoridad. Está moviendo y lo agarran a usted. Y la prensa también. Ya, aparte de nosotros, hay gente ya que está ayudando al gordito Celsi de la prensa. Atrás de eso. Porque él se está identificado. Se sabe quién es. Atención, Canario. Canario, que andan Eddie Crimm. Por favor, vamos a caer atrás del motor de gordito. Estoy infeliz. ¿Eh? ¿Cómo que tienen? Usted yo creo que hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. También en otro. No puede andar de noche en ese motor. Porque uno se lo dice a él también. Yo lo primero que le dije yo a él, cuando él me habló de un fénix, le dije, tiene que tener el motor mío. Usted lo ve y yo de vergüenza. Porque yo ando en pinta y ando en el motor de atietado. No, así me mando yo. Pero yo no quiero. Mira, nosotros ya me paré en el repuesto a ponerlo nuevo. Pero yo ando de madrugada. Ahí está él y el testigo. Si yo le pongo hasta una luz nueva, el motor. Ya se echan de una vez, ¿no? Como si yo soy muy dulce para los ladrones. Para los descuidistas. Porque atracados, ¿no entiendes? No te voy a decir que no me atraquen, pero es difícil. Porque yo es lo descuido que no me gusta. Un saludo a José Antonio Duarte, que está en el aire del pueblo. También Beatriz Polanco. Saludos. Feliz Navidad para usted también. En el aire del pueblo. Sí, sí. El que sepa aquí en el aire del pueblo, el que sepa aquí del motor fénix negro, del godito cese, es cinco mil pesos. Ya sabe, el aire del pueblo. Vamos allá, señor. Tienen que tirar privado, yo no lo tiro palando. Usted me escribe, es fulano, está el sitio. Y allá lo abordamos nosotros, ya sabe. La policía anda detrás, detrás de eso ya. Claro.